¿Cómo están mis pequeños brownies y mis pequeñas Pegasisters? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez con la parte número 9 de mi top 100 canciones de My Little Pony Esta vez con la parte... iniciando con el puesto número 20 con la canción En Nuestra Ciudad Puesto 19, Akadeka de Equestria Girls 3, Friendship Games, mi película favorita Pero bueno, les dejo el pequeño fragmento para que lo escuchen Puesto 18, la canción Dile Adiós a la Víspera del capítulo 8 de la temporada 6 Me parece, no recuerdo ya bien, pero bueno, escúchenla Puesto número 17, tenemos la canción Otra Forma de Hacer Mal Perteneciente a la temporada 9, capítulo que acaba de... No hay ahora, capítulo, temporada que acaba de terminar junto con la serie Y bueno, aquí les dejo el pequeño fragmento Puesto 16, tenemos la canción del... el intro de la temporada número... digo, de la temporada de la película 3 de Equestria Girls Canción que antes estuvo en mi top 3, pero ahora está hasta el puesto 16 Escúchenle Puesto 15, la canción La Magia de la Verdad Cantada por la Condesa Coloratura Una canción muy buena, perteneciente a la temporada 5 Que espero de verdad, en serio... que nos enseñe más que nada que nadie es perfecto en este mundo Y que todos podemos llegar a ser algo más que lo que somos Si querémosle En el puesto 14 tenemos la canción... no me vayan a matar Pero tristemente en este puesto tenemos la canción Smile, la versión en inglés Que en mi opinión es mejor que la que doblaron Y bueno, escuchen su pequeño fragmento Puesto 13, tenemos la canción... Va a funcionar perteneciente a la temporada número 6. Canción que es compuesta por Rarity y por Pinkie Pie. Canción muy buena, recomendada y bueno, escuchen su fragmento. Esto sé yo, tu comida es genial, un sabor diferente le das. Tu sentido del gusto lo debes mostrar, demuestra quien eres aquí. En el puesto número 12, como una nostalgia, tenemos la canción Ríete del Miedo de la temporada 1. De hecho, la primera canción, por eso digo la nostalgia. Y pues la verdad es muy buena y espero que les guste. La abuela me dijo, debes saber, tus miedos te enfrentar. Y entonces dijo, Pinkie, de pie debes estar. Miedo no tendrás, nadie daño te hará. Solo ríe y tus miedos se irán. Y finalmente en el puesto 11 tenemos la canción Nuestras Curie Marks. O Nuestras Curie Marks, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero pues. Pertenece a la temporada 5, de los mejores capítulos que existen. Y bueno, escuchen su pequeño fragmento antes de decirles algo. A Curie Marks, pronto la descubriremos. Un gran premio será nuestra Curie Marks. Entramos nuestros Curie... Y bueno chicos, dignos, mis pequeñas... Mis pequeñas Brannies y mis pequeñas Pegasisters. Estamos hasta aquí llegando al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que estén sorprendidos. Y que ya este domingo muy seguramente tendrán a las 5 de la tarde el último video de este top. Así que sería todo por esta noche, por este día. Recuerden que la princesa Luna está en sus sueños. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!